Los libros fueron creados para hacer volar tu imaginación. Mañana, Día de San Jorge, tu mejor regalo, un libro. Librería Santos Ochoa estará en la Plaza de España con todos los libros y un 10% de descuento. Pues llega un fin de semana muy especial porque celebramos San Jorge. El patrón de Aragón llegará a cada municipio de nuestro territorio. Habrá actos tradicionales como misas, comidas populares y el tradicional intercambio de libros por flores rojas. También habrá actos y representaciones como el vencimiento del dragón aquí en Alcañiz. Además, en Chiprana tenemos San Marcos, en Maella la Sartané. Y en el Teatro Municipal de Alcañiz, el domingo, la fiesta de Miki. Los pequeños cantarán, bailarán y soñarán. Pasen muy buen fin de semana y, sobre todo, sean felices. Cientos de ideas para la Primera Comunión en Librería Santos Ochoa. Diarios, material escolar, libros y álbumes. Ah, y que no se te olvide el Día de la Madre.